Tiene una estructura muy buena, los facilitadores de gran conocimiento, excelente en todos los sentidos y el lugar que facilitó con Penalco para realizar las sesiones presenciales, muy cálido, muy acogedor. Los facilitadores tienen gran experiencia y gran conocimiento, lo que aporta gran valor al diplomado. La verdad, de hecho, pues ya lo he hecho, ya lo he recomendado con personas con las que he tenido la oportunidad de elaborar y también con mis compañeros de la universidad. Indudablemente, el diplomado le dio valor agregado a mi hoja de vida, ya que en este momento me siento con total confianza para montar un sistema de gestión de innovación en una empresa.